La Conalle presentó un pedido de amnistía e indulto para 197 indígenas. Este pedido hecho por la Conalle a la Asamblea, a la Secretaría de la Política, al Ministerio de Justicia, ¿qué trámite tiene? Porque la Conalle ya dio un plazo incluso hasta fin de mes. Si no hay una respuesta en bloque, ellos tomarán otro tipo de acciones y medidas. A ver, más que plazos, nosotros hemos avanzado en el diálogo, ¿sí? En un diálogo sin condicionamientos, en un diálogo entre iguales, en un diálogo respetuoso de las condiciones de la una y de la otra parte. De manera que hablar de plazos, hablar de boletines de prensa en términos descomedidos, pues arruina aquello que ya habíamos adelantado y que se estaba dando, te digo con sinceridad, en las mejores condiciones. No van a admitir ningún tipo de plazos. O sea, condicionamientos y descomedimientos no vienen al caso cuando la propuesta es de un diálogo sincero y de un diálogo muy respetuoso, como es el que se estaba dando. Había el planteamiento, está pendiente el tema de los indultos y de las amnistías que habían sido solicitadas. Además, recordemos, la amnistía es una medida legislativa, de manera que sobre eso el Ejecutivo no puede, sino tal vez llegar a solicitar en algún momento. Pero a nivel de la otra medida, que es el de los indultos, hemos estado dando pasos importantes. Precisamente el presidente Lenín Moreno dictó ya, a través de un indulto presidencial, la persona beneficiaria ha podido ya ser liberada, esto ya sucedió, de manera que ese es un resultado de estos diálogos, de estas conversaciones sobre las cuales hace falta un replanteo, no solamente en torno a quienes serían los beneficiarios, sino en torno a los acercamientos que yo creo aún posibles con diferentes colectivos y con diferentes organizaciones con las que nos siguen uniendo algunas causas, y bueno, seguramente habrá puntos inflexibles, habrá puntos sobre los cuales no podemos llegar a acuerdos, pero sin duda hay que rescatar los mayores, que son en donde estamos de acuerdo, en donde queremos seguir impulsando estas transformaciones y estas que son causas y convicciones que nos hicieron en algún momento estar del mismo lado, del de las causas. Porque estamos hablando del indulto, el indulto a Patricio Marcelo Mesa Saltos, así es, cuyo delito era ataques y resistencia, así es, ¿cómo fue el trámite para llegar al indulto? Esta es una muestra, como lo dijo el mismo presidente Moreno, es una buena noticia y un resultado del acercamiento de los diálogos. De que el diálogo da frutos, de que el diálogo no había sido únicamente una promesa de campaña, de que el diálogo es una condición de este gobierno y queremos fortalecer ese diálogo. En el caso de los indultos, hay que hacer una valoración, y eso se ha dicho, lo mismo que digo aquí es lo que hemos podido expresar en las reuniones, hay que hacer una valoración de cada uno de los casos, ver cuál es el tipo de delito por el que está procesada o sentenciada la persona. ¿Y este caso cómo se hizo? Hace falta siempre que existe una sentencia para poder aplicar el indulto, mientras tanto se puede adelantar con la conversación, con la negociación, si caben esos términos, pero el indulto solamente procede cuando existe una sentencia infirme, de manera que cuando alguien dice, pero ¿por qué no les indultan a todos en bloque? No, no es posible porque algunos de ellos están siendo investigados, algunos de ellos están en una etapa del proceso y no sentenciados, o tienen recursos pendientes, entonces todo eso tiene que valorarse. Asimismo, el tipo de delito, el tipo de infracción por la que la persona está investigada o se encuentra acusada. Cuando hablamos de que queremos una reparación, de que queremos que se haga justicia, estamos de acuerdo, pero la justicia es para todas las partes. Si de pronto hubo una víctima, si de pronto hay personas... ¿Y algunas personas acusadas de asesinatos, por ejemplo? Sí, ahora en eso hay que ser claros también. En el Ecuador no tenemos un catálogo de delitos políticos, de manera que si nos quedamos en que únicamente proceden las figuras de indulto o de amnistía para el caso de delitos políticos, eso se queda frustrado, porque no tenemos un catálogo de delitos políticos propiamente. Lo que se ha estilado, inclusive como antecedentes en Montecristi, es revisar los casos, ver si es que efectivamente ha habido algún tipo de desproporción, de exageración, si de pronto ha habido casos de persecución. Esas fueron valoraciones en Montecristi, las condiciones allí eran diferentes, pero después de eso se conseguía una decisión que es política, que no es un derecho de la persona, sino más bien es un beneficio que puede o no puede obtener porque son decisiones de carácter más político. Allí se veía si procedía o no la figura. Ahora estamos haciendo la valoración, como les decía, caso por caso. Claro, porque, ministra, son varios delitos. El tema de ataque y resistencia que habíamos hablado, paralización de servicios públicos, asesinatos, secuestro, extorsión, secuestro, es decir, son diferentes delitos de personas que están solicitando indulto. Por eso, pero hay que hacer una valoración. La línea del presidente ha sido esa, de revisar qué es lo que ha sucedido, de ponderar si en cada uno de los casos la medida contribuye a la recuperación de la armonía, de la paz social. Eso es fundamental. Si acaso alguna de las personas que pretende ser beneficiaria significa o entraña un peligro para la sociedad, no puede ser beneficiaria de una medida. Definitivamente no puede ser beneficiaria de una medida. Si a alguien se le comprueba que participó de un asesinato y habla de que con una amnistía se le haría justicia, hay que ver la justicia para la otra parte también. Después de perder a una persona, a un familiar, difícilmente uno con una sentencia puede decir, llegó la justicia, llegó la justicia. Si mi familiar, mi hermano, mi hijo está muerto, es como imposible llegar a creer en esas maneras de transar. No se puede legitimar de ninguna manera la violencia, los excesos, los usos de la fuerza sin ningún límite, ¿verdad? Pero también en otros casos hay que tener presente que si el diálogo procura para la sociedad misma una situación de mayor armonía, de paz, de acercamiento, si eso como sociedad, como pueblo, es indispensable, que me parece que esa ha sido la tónica de las intervenciones del presidente Lenín Moreno, estamos dispuestos a continuar en esas acciones. ¿Cómo ha sido el proceso de diálogo, ministra? ¿Cuántas veces se han reunido, por ejemplo, para este tema del indulto? ¿Y cómo van a seguir las siguientes reuniones? Porque entiendo, los pedidos deben evacuarse, es decir, no habrá un decreto en donde se amnistía o se indulta todo, sino más bien un tratamiento puntual. Así es, un tratamiento revisando cada uno de los casos. La amnistía tiene que ser un procedimiento, no puede ser más que legislativo, de manera que allá la asamblea hará el pronunciamiento cuando le corresponda. Nosotros, yo he podido reunir, he podido tener dos reuniones en donde hemos hecho ya una valoración, hemos empezado a revisar los expedientes, hemos dado nuestro punto de vista en torno a que se conozca, que es un imperativo para que proceda el indulto, es un imperativo que la persona no solamente esté sentenciada con una sentencia infirme, es decir, que ya no admite ningún recurso, sino que además esa persona esté detenida, que no esté prófuga, porque lo que se tiene que condonar precisamente en el indulto es la pena de prisión, la pena de cárcel. Si está prófuga, no está, no está con la pena, digamos, no se está desarrollando, pues, esta privación de libertad. Entonces, hemos podido avanzar. Yo creo que en las mejores condiciones, creo que hay un ambiente propicio como para seguir conversando. En esta línea necesitamos la revisión de cada uno de los expedientes, a veces demora un poquito, desde el ministerio estamos acelerando todo lo posible, pero también creo que desde la otra parte se está comprendiendo el momento, la necesidad de repararnos, de superar los impases, de saber que hoy es cuando debemos dar unas muestras concretas de que estamos dispuestos, de que lo que ha sucedido no tiene que volver a suceder, no tiene que volver a suceder, porque no puede quedar en la atmósfera como una sensación o una señal de impunidad ni de inmunidad. Pero de parte del Ejecutivo hay absoluta predisposición.